¿Combustión espontánea humana? ¿Puede un cuerpo humano estallar en llamas? Víspera de Navidad de 1885 en la pequeña ciudad de Seneca, Illinois. Una mujer llamada Matilda Rooney muere junto a su marido bajo unas circunstancias supuestamente insólitas. Matilda estalló en llamas. Al parecer, la mujer estaba sola en su cocina cuando sucedió. Aparentemente el fuego incineró rápidamente todo su cuerpo, excepto sus pies. El incidente también se llevó la vida de su esposo, Patrick. Al hombre lo encontraron asfixiado por los humos en otra habitación de la casa. La tragedia dejó desconcertados a los investigadores. No había ninguna razón para sospechar de algo raro. La reconstrucción de la escena explicaba que aquella noche los Rooney se encontraban relajados y bebiendo whisky. Un granjero que había pasado unas horas con ellos no notó nada fuera de lo común. Tampoco se pudo encontrar ninguna fuente de ignición para el incendio. Aunque las llamas fueron lo suficientemente intensas como para reducir a Matilda unidas cenizas, no se habían extendido al resto de la habitación. El fuego parecía haber comenzado en su cuerpo y allí permaneció confinado hasta el final. El fenómeno tiene sus raíces, médicamente hablando. En el siglo XVIII, Paul Rogge, miembro de la Royal Society de Londres, la academia científica más antigua del planeta que sigue existiendo, acuñó el término en un artículo de 1744 titulado Philosophical Transactions, y lo describió como un proceso en el que un cuerpo humano supuestamente se incendía como resultado del calor generado por la actividad química interna, pero sin evidencia de una fuente externa de ignición. Llegados a este punto es el momento de hacernos la pregunta, ¿es real la combustión espontánea del ser humano? ¿Es la posibilidad de estallar de repente en llamas algo a tener en cuenta? La respuesta corta es la más simple, posiblemente no. Aunque se han informado de más de 200 casos en todo el mundo, la mayoría de la comunidad científica lo considera más un fenómeno que una causa de muerte reconocida médicamente. Y es que ninguna de las explicaciones científicas propuestas sobre cómo un cuerpo estallaría espontáneamente en llamas, se ha sometido al escrutinio. Algunos de los primeros mecanismos propuestos se basan en ideas médicas obsoletas, como la noción de que una ignición podría ser el resultado de un desequilibrio interno del cuerpo. La explicación victoriana de que el alcohol hace que el cuerpo sea inflamable tampoco funciona, dado que las concentraciones de alcohol, incluso en las personas más intoxicadas, son demasiado bajas y se requeriría una fuente de ignición externa. A pesar de que los investigadores no han logrado ubicar con éxito una posible causa de muerte diferente, no están convencidos de que la combustión espontánea humana fuera algo más que un accidente. Y por algunas razones específicas. Por tanto, la posible explicación para los casos sospechosos de combustión espontánea es que hay una fuente de ignición externa, un fósforo, un cigarrillo, una chispa eléctrica, que desencadena el efecto de mecha. Aunque la evidencia de ello es destruida por el fuego, sea como fuere. Y debido a que casi todos los casos reportados de combustión espontánea ocurrieron sin testigos, y muchos de ellos eran ancianos, es difícil concluir si estas muertes fueron simplemente el resultado de un accidente de embriaguez, sueño u otro elemento accidental. De hecho, de los 200 casos reportados, solo una docena se han investigado a fondo, lo que posiblemente podría dar lugar a nuevas especulaciones. Visto así, la verdad de la combustión espontánea humana parece que no es más que solo humo.